...grados, quedan solamente chubascos en al menos un 30%, para martes y miércoles despejarse con una máxima de 32 grados, volviendo a un ambiente seco y caluroso. En Estado de México, máximas de 28 grados, el día de hoy para Naucalpan, Nesa y Texcoco, mientras Ecatepec y Chalco con 29, Tlanepantle y Atizapán con 30 grados. Pero todo el Estado de México tiene en común que hay precipitaciones, hay riesgo, por supuesto, de tormenta eléctrica durante la tarde y noche, así que hay que tener en cuenta esta lluvia ocasional que va a registrarse en el transcurso del día, sobre todo en la tarde y noche. Lo mismo también para Puebla, un domingo ligeramente cálido, de 15 con 28 grados, nublado, con chubasco, tormenta ocasional, que va a quedar en un 30% para el día lunes solamente. Toluca, 10 con 22 grados, muy fresco, es como pinta el día, así que aquellas personas que sean amantes de este día fresco, hay que disfrutarlo porque no va a durar mucho. Conforme avancen los días, vamos a alcanzar máximas hasta de 25 grados para el día martes y puede elevarse la temperatura conforme avance la semana. Mientras tanto, este domingo es de disfrutarse con 22 grados, con chubasco y tormenta en un 50%, así que también considérelo para que no tenga ningún riesgo si tiene planes, por supuesto. Tenemos una fase lunar, nueva luna creciente, jueves, junio 13, 23 horas con 18 minutos. Un placer habernos acompañado en este domingo fin de semana con los detalles del tiempo del otro lado del estudio. Hay más para ustedes.